En el anterior capítulo Pensaba que íbamos amigos Sal Y ahora continuamos Hola a todos y bienvenidos a una nueva parte de Sally Face el cara salada En este capítulo supuestamente vamos a seguir buscando Vamos a empezar a buscar los upgrades Del GR Boy para que este tipo Nos ayude a ver si es que la fantasma Aparece, así que vamos allá Porque vamos allá ¿Dónde estarán? No tengo idea bueno Habrá que explorar, pero yo creo que debería ir a mi casa Bueno, sé que no he ido a mi casa Desde el otro capítulo O puede que ahí hay algo Chuck está abajo y parece que sus padres están Están de vacaciones por el fin de semana No hay nadie en casa Hay una cámara ¿Qué pasa con la música? ¿Por qué el juego de repente no pone música? Es un susperante amigo ¿Qué es David? ¿Qué chucha qué es este? Hola Sal ¿Qué pasa hoy? Pero como escrito raro, como que el tipo habla así raro Hola David ¿Has visto algún fantasma? ¿Qué pasó con tus pantalones? Habla terrible y raro No sé cómo voy a poder entenderle todo La cosa es que está diciendo que como que están en Todavía los están lavando Y que Sara debería Fue a buscarlos Pero no entiende ni mierda Juan raro Juan Tal vez si tenía algún mensaje Ya no tenía nada Es como que no creyeran tonteras Están bastante ocupados ahora mismo Así que probablemente no debería molestarlos Los estudiantes The fuck What the fuck ¿Qué pasa con la música? ¿Por qué no hay música Juan? Yo creo que en mi caso podría ¿Qué hueá? ¿Por qué el gato está viendo una hueá? Guizmo ¿Qué ves amigo? Miau Buena gato Juan Preferiría un perro Pero estamos en el apartamento Bueno en el apartamento también yo tendría un perro Pero Guizmo se ve piola Mira el buen buena onda Juan General prefiero a los perros Pero Guizmo parece un perro Así que tal vez Vale nada Por aquí Sal room Tal vez mi habitación no encuentre el lugar ¿Qué trabaja ahí papá Juan? Programador parece Hey papá No puedo hablar ahora Sal Viste Tengo que hacer mi como Terminar esta línea Para el trabajo ¿Vieron? Es programador Juan Por eso puede trabajar acá en la O en la casa Pero mira su cara Juan Juan Totalmente feliz siendo un programador Adiós Padre Feliz Ay sí Ahí volvió la música Qué raro Juan Como que se bugea el juego cuando No debe estar en casa Robert 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 De Niro Está donde mataron al tipo No dice nada No creo que nadie más viva aquí Después de lo que pasó al lado ¿Y no hay cámara de seguridad? Lol Raro Muy raro Dice La gente que vivía aquí Se cambió Se mudó Después de lo que le pasó a Charlie El tipo de los ponis parece Cielos Todavía huele como la mierda No entraré ahí Ni de ninguna manera Mira la hueá estúpida Yo lo pensé Pero no lo hice Acá pues La antena Ey te molesta si me llevo la antena de tu escáner Creo que me da lo mismo Y nos vamos Entonces ahora tenemos para poder darle la antena al otro tipo Así que Qué estupidez Bueno estaba ahí mismo De hecho lo pensé Pero no lo No me la creí No me creí el cuento amigos Pensé que era una mierda Así que Todd Place Todd Place No Acá sí Todd Place Ahora vamos a la habitación de Todd Le pasamos la basura Decimos por favor Hace tu magia De hecho no era acá parece Acá está la habitación de Todd Todd bueno por favor Te traje una antena ayuda Ay tengo varias cosas Puzzle box Antena Servilidad para la recepción Funciona perfectamente Para el poder Walkie talkie Sí La batería del walkie talkie Funciona perfectamente Bien pensado Sally Face No tenía ni idea Pensé que tenía que Pensé que tenía que buscar algo más Pero no Qué hueá Qué hueá más grande Con estos dos componentes Pues Con estos dos componentes Que me has traído Y mi propio equipo Podemos Como modificar el gear boy No un momento Antes Y te lo Te lo entrego listo Pedazo de mierda Wow Todo listo The super gear boy El super gear boy Genial No te preocupes Todavía puedes jugar Juegos en él Cuando este extraño cartucho Esté en él Ah ya Oh asombroso Me preocupaste un poco Por un segundo Desafortunadamente Tuve que ocupar Algunas piezas De tu walkie talkie Así que no podrás usarlo Por ahora Espero que no importe Larry no estará muy feliz Con eso Pero está bien Creo que es por una buena causa Maravilloso Ahora para mejores resultados Necesitas como Mantener Tomado el sistema Con la mano afuera Con la antena Totalmente extendida Y entonces presionar shift La pantalla va a brillar Si detecta Alguna actividad paranormal O alguna frecuencia paranormal Cerca tuyo Mientras está Destellando O parpadeando Aprieta R Para producir una descarga eléctrica No sé para qué Si metería es correcta Entonces La electricidad Le hará como la Como el sustento Para poder aparecer A las apariciones Como que necesitan Energía Para poder aparecer Entonces Si haces una descarga Les vas a dar Energía suficiente Para que se materialicen En frente tuyo Oh está bien Creo que ya entendí Sugiero que probemos En mi año Antes de cualquier mierda Ya Vamos Cuando esté listo Presiona shift Ya Oh qué buena Buen Bacán Lol Ya R Guau Y Tal vez Yo Que buena Funcionó Hola Pero como se materializó Fue de darle origen Que buena Oh cielos Maldición Cabrón Coño Soy españolete Y encima Mexicano Y chileno Hermano Hola ¿Cuál es el problema? Nunca pensé Que los mataría Todo es mi culpa ¿Quién? Stacy Su hija Oh Dios Que tonto Que tonto fui Al caer Al enamorarme De una mujer Casada No es un crimen Seguir tu corazón Debes ser romántico Como fui yo Pero yo lo sé Mejor que tú Queremos ayudarte ¿Por qué no has dejado este lugar? No nos podemos ir ¿A qué te refieres? No puedes Como Irte O sea como Morir ¿Qué te mantiene aquí? ¿Has visto un demonio Con ojos rojos? ¿Puedes decirnos algo Acerca? No, no, no ¿Qué? ¿Qué pasa? Él está aquí ¿Quién? ¿El hombre de los ojos rojos? ¿El que mató a Stacy Y a su hija? Tengo que irme Lo siento Oh Oh Había aparecido en el tejo ¿Por qué sale un 3? Hola Buena Esa fue una aparición Con conciencia Y completamente formada Nunca había visto nada Como eso ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Una cosa es leer sobre Teoría paranormal Y cosas así Y la otra es Eso Y la otra es Experimentarla Wow Sea a lo que te refieres Toma un poco Como acostumbrarse Bueno Tenemos trabajo que hacer Creo que he llenado Mis ansias De experimentar Cosas por hoy Me quedaría aquí Para hacer Algunas investigaciones Quiero buscar más Sobre la historia De los apartamentos Addison Para ver si encuentro algo Sobre los residentes Pasados Y algunos asesinatos Si es que pasaron Ayudaría bastante Mientras tú haces eso Seguiré buscando más Lugares con actividad paranormal Perfecto Perfecto Me di cuenta De algo raro En el cartucho Tal vez Podrías Echarle un vistazo Para saber si está bien Ese 3 que vi yo Bueno ¿Y cómo veo la hueá? ¿Acá? Play A ver Wow Wow Que chucha Puedo jugar Capítulo 1 Locked Pero está el capítulo 3 Él no sabía Por qué fue arrastrado A este lugar ¿Qué the fuck Este juego? ¿Qué the fuck? Lo siento Solo miembros ¿The fuck? ¿Qué estáis jugando a esto? Sonidos como de alguien llorando Todas las habitaciones Lucen igual Ya Este es como el de Off Ahí está Lo encontré Hola señorita ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Quién eres tú? Perdón por ser Por mi grosería Como ser grosero Madame Mi nombre es Gregory Montag No quise entrometerme Solo que escuchaba Alguien llorando Y pensé que Era mejor saber Qué pasaba Si había algún problema Si todo estaba bien Qué amable de tu parte Supongo que no estás Con el tipo de la De esta iglesia No, no sé si No, Madame Es mejor así Es terrible ¿Cómo va este lugar? Me mantiene despierta Por las noches Empiezo a tener Como miedo de De mí y de mi hija La seguridad de mí Y de mi hija Traté por la razón Con ellos Pero no se logró nada Lo comprendo También perdí mi familia O sea, perdí a mi familia El año pasado En el gran fuego De la fábrica Como que explotó La fábrica Y me rompe el corazón Ver un tipo De mujer Como usted Tan desecha Tan triste Y toda la basura Sí, me gustaría Ayudar todo lo que pueda Solo dígame Lo que necesites Robert, llámame Greg Un placer de conocerlo Greg Soy Stacy Holmes No pudiste llegar En un mejor momento Debe ser como un ángel Solo un granjero humilde Que tiene el gusto De ser De ayudar A buenas personas Como usted El placer es todo mío Lol, ya No sé qué logré Pero parece que tengo Que hacerlo Si yo sí Esta es basura Igual como que me costó Entender todo lo Que estaban hablando Pero Pero por lo menos Pude descubrir Que ya Que tengo la verga grande Y supuestamente Debería seguir buscando Como lugares Paranormales Y lo que era Más importante Creo yo Era poder hablar Con la Con la amiga Esta o no Era el 504 ¿Me podría mover Con esta cosa? Yes Acá no había Un tipo como Muerto Parece que ya no A ver Vamos Y Y Nah Fuck Really Con razón Entonces no estaba acá Porque no estaba acá Pues bueno Con razón no salía De acá Porque no estaba Realmente acá Acá debe haber algo Estoy seguro Acá Que va a pasar Que va a pasar Oh Que chucho Que va a pasar Que va a la Satánica Lo que va Pasó Le dijo What Como que encontré Un sello Como si hubiera Encontrado algo Que debo Como coleccionar O tal vez no Tal vez Encontré lugares Paranormales Como para Para después Y después Cuando me junte Con alguien más Acá había algo Si me acuerdo Que aquí había una mano Otro sello ¿Vieron? Son como sellos Que estoy juntando Eso no se veía Muy bien Lo que va a pasar Sí Acá era Bueno Acá tiene que haber Algo sí Sí Bueno Ahí está Y Otro sello Ese sello No se veía satánico ¿Qué? ¿Vieron? Necesito más lugares Qué hueá Ahí está La foto Uh Uh Fantasma Sal ¿Será el papá ¿Quién eres tú? ¿Eres Jim Johnson? No 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 Sal Pura hueá Como que te estás Desvaneciendo No sé Casi no puedo escucharte Recuerda la bola roja ¿A qué te refieres? ¿Qué eres tú? La bola roja Algo podría entender Pero no La verdad es que Necesitaría más Inglés nativo Dos Cuando pensé que Justo cuando pensé Que ya me estaba acostumbrando A ver los fantasmas Aparece esto O pasa esto Sin importar Qué era esa cosa Mi vida es rara Todos lo sabemos Sal Qué cresta Really Y ahora ¿Qué me dice misión? ¿Qué sigo buscando? The fuck La bola roja O acá Acá yo había visto El demonio La primera vez Acá está ¿Vieron? La verdad que acá Yo vi el demonio Otra marca Creo que Debería ser la última No waste ¿Qué? ¿Pero qué? Seis ¿Qué significa eso? Y esto todavía No lo puedo abrir Me dice Ah Me bloquea los capítulos Ya pero la verdad Es que no me interesa Mucho hacer eso Tal vez más adelante Lo puedo hacer O si es que O si es que He obligado a hacerlo Para poder saber Como de la historia principal Pero ahora En este instante Encuentro que no vale La pena Porque voy a perder Demasiado tiempo Buscando Fronteras O sea Ya tengo que buscar Los hotspots Hots Hotspot Los hot dogs Y no me voy a poner A buscar más mierda Así ¿Miss Robert? Ah verdad Por la Acá hay una Oh 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 Dios mío Qué aparato Más Horrible Tienes Bueno Es difícil de explicar No deberías Ocupar cosas O meterte en cosas Que no sabes De las que no sabes Bueno Probablemente debería ir a ver A conversar con toda A ver si encontró algo Algo más Hola guay Bizarra Qué chucha Qué mierda ¿Por qué la vieja Convulsionó? Es rara Es raro Pero no pudo encontrar Ningún reporte De asesinatos pasados El único que sale Es el de nuestro amigo Charlie Pero mira esta foto De él Pero qué mierda Se pone más raro Si Charlie No era así Sentencia de por vida Cacha Dice No hay registro De ninguno de los oficiales Que vinieron el día En que la señora Sanderson Fue asesinada Ni siquiera Los datos clasificados De la policía O sea que no eran policías Es como que si nunca hubieran estado aquí O como que nunca hubieran existido ¿Cómo es eso posible? No estoy seguro de la verdad Pero encontré Algo interesante Es una persona Perdida Desde De 1987 Megan Holmes La niña Siete años de edad Vivía en los apartamentos De Addison Con sus padres Luke y Stacy Ahí está Esa es la madre Stacy La niña Tal vez lo que Lo del juego Me muestra Más información Pareciera ser Tu pequeña amiga De más arriba De las habitaciones de arriba De la que nos Estaba diciendo Ah Ahí está la conexión Pues verdad Las historias Como que tienen sentido Entre ellas Se alinean entre ellas ¿No es cierto? Bueno se pone más raro aquí Hay un reporte Una actualización De reporte Un día después De que el original Fuera como Archivado Como Diciendo que la niña Fue encontrada muerta En el lago Wendigo Estaba unas cuantas millas Al sur de aquí Junto a sus padres Wow Diciendo que ellos Mientras estaban pescando Se cayeron al río Se ahogaron Como que murieron Por accidente Definitivamente es ella Espera un segundo ¿Ha visto ese collar antes? Sé que lo he visto Nunca apareció usándolo Cuando hablábamos Pero sé que lo he visto En algún lugar En la mega foto ¿Ya? Desde que no has podido Como volver a hablar Con ella o invocarla Incluso con el Super Gear Boy Tal vez encontrar ese collar Te ayudaría bastante De hecho tiene mucho sentido Es algo que tiene Una conexión con ella De cuando ella estaba viva Ahora solo tengo que recordar Donde vi esa cosa Verdad ¿Donde vi esa cosa? Ah si Acá están las cosas Que se perdieron Sé que había visto El collar en alguna parte Acá está Ahora Larry Podrá ver a Megan De seguro Wow Vamos Esta viene Hace trabajar tu magia Cuando quieras Cuando estés listo ¿Megan? ¿Estás con nosotros? Este es mi amigo Larry Tenemos algunas preguntas Que hacerte Oh lol Oh ben Hola Sally Face Oh mierda amigo No sé cómo traducir eso Holy fuck Knuckles Esa no es una buena palabra Larry Charlie Tendrás que perdonarlo Megan Nunca había visto Un fantasma antes Está bien Mi papá también decía Palabras malas De vez en cuando ¿Dónde habías estado? Eso quiero saber ¿A qué te refieres? He estado aquí todo el tiempo Pero he tratado De como contactarte Creo que cuando estás muerto No puedes ver el otro lado O sea cuando estás vivo No puedes verte el otro lado ¿El otro lado? Sí Ahí es donde todos Nosotros vivimos Es como este lado Pero un poquito diferente Wow Ya Como la realidad De los fantasmas Una cosa así Una cosa así Sigo diciendo Una cosa así Para siempre ¿Conoces a alguien Llamado Greg? ¿Te refieres al amigo De mi mamá? Me gusta Greg Siempre me trae dulces ¿Puedes recordar algo más Acerca de él? Solo que siempre fue bueno Y me traía dulces Y traía dulces Oh Y que a mi padre No le gustaba mucho Pero no lo sé Pero no sé por qué ¿Y ahí qué más? ¿Qué nos puedes decir Acerca de tus padres? Extraño mamá Ella ya no habla ¿Me acerca de tu papá? Papá me asusta bastante Asusta a todos aquí Pero antes no era así Parece que el papá Es el del ojo rojo Ya caché Bueno O sea salía a ser bueno Como mamá parece ¿Y qué pasó? Recuerdo que tuvieron Una pelea Y después él estaba triste Después su tristeza Se transformó a enojo ¿Recuerdas Tus últimos días? No lo sé Todo está borroso ahora Estaban pescando En el lago huéndigo ¿Eh? No Nunca pesqué antes Pero mi papá Iba a veces Con el señor Johnson Mr. Johnson Espera Jim Johnson Sí ¿Cómo sabes eso? Es mi padre Oh creo que nuestros padres Eran amigos Jeje Qué triste que haya muerto La niñita aún Se dejó yo viendo ¿Puedes decirme Dónde está él ahora? ¿Sabes algo acerca de él? Por favor Dímelo Necesito saberlo Siento que hayas perdido A tu padre A tu papi No sé dónde está Solo sé que El señor Johnson Y mi papi Iban a pescar Mucha Maldición Lo siento ¿Este es tu collar? Ey Sí ¿Dónde lo encontraste? Estaba abajo En las cosas perdidas Mi mami me lo dio Me dio ese collar Ella estaba asustada Así que Decía que ese collar Me iba a proteger De cosas malignas De este mundo ¿Sabes dónde está mamá ahora? Está en su habitación Nunca me escucha Creo que no puede escucharme ¿Crees que Ella Uh ¿Qué? Papá Papá viene No le gusta cuando hablo con la gente Tengo que irme Adiós Espera yo Lol Me desbloqueé otro capítulo Mierda Sí Pareciera que nunca pueden estar Mucho más rato Bueno Necesitaremos entrar en esa habitación Está toda como entablada ¿Puedes conseguirme algunas herramientas? De hecho David Ah Que el tipo que le pidió Hola Ah Tengo que ir a pedírsela Al tipo que Se la prestó la mamá Que estaba hablando Bueno Está bien Yo iré al tercer piso A preguntárselo A pedirle que le doy El 302 ¿Qué pasa amigo? ¿Puedes prestarme tu palanca? Me gustaría Pero no sé Que Chucha está como Sosteniendo algo En este momento Ah Eso Que está sosteniendo Su estante en este momento Algo de que los chicos Del 301 Son buenos chicos Pero Ah Pero se ponen bien Ruidosos de repente Y mueven las cosas Y se caen Ah Eso O sea Pareciera que tengo que decirles Que si pueden callarse un poco Y Él me lo va a prestar Bueno Hablaré con ellos Gracias Sal Hablaré yo mismo Pero no tengo ropa Como limpia Estoy Asqueroso No hay problema Volveré pronto Nos vemos Ya Lo Pero Pero puro weón Que chucha Sigue ¿Qué pasa Sol? Eh Hola Sigue ¿En qué estás? Tratando de elegir la música Para la fiesta De esta Para nuestra fiesta De esta noche ¿Te molestas si doy un vistazo? Como gustes Pequeño amigo Yo creo que esa es mejor Eso está bueno ¿Qué hay acerca de esta? Amigo Creo que esto Pondría a todos a dormir Ya está Bueno Hay algo interesante Acerca de esta Es inesperado Es como clásica Creo que podría funcionar Ahí está Sí porque no podía poner las otras Porque si no eran Ruidosas Pero hay más gente acá Sierra Hola Sierra ¿Qué estás? Hey Seleface Estoy contemplando Las Como las actividades De esta noche ¿Te molesta si veo esa lista? No por supuesto D más D No tengo idea que será Movie Night Y Video Games Chest Tournament Karaoke Debate A ver algo que sea Como no tan aburrido Pero que Que haga que se queden callados Por ejemplo Ver una película No porque la van a escuchar Al máximo fuerte Juegos Podría ser Hay un torneo De ajedrez Hace tiempo que no hacemos Un torneo Sería perfecto Una perfecta opción Para esta noche Ahí está Ya Debería haber algo más Que tengo que hacer Acá hay otra tipa Azaria Hey Z ¿Qué pasa? Hey Sally Estoy tratando de elegir El juego para esta noche Tengo este pequeño libro De juegos Y Pero no sé ¿Puedo echar un vistazo? Musical chairs O charade Ya Dogival Ping pong Ese podría ser Ese podría ser Ese está bueno ¿Qué hay acerca de este juego? Tú sabes Me recuerda cuando éramos como que Más pequeños Ese toque de nostalgia Podría ayudar Podría ser lo que la fiesta necesita Gracias Sal Listo Ahora está caminando solo Sal Creo que eso es todo Ahora la fiesta será mucho más Como Silenciosa Que hueá Sal Conocí a todos los buenos del edificio ¿Qué pasa amigo? Ahí está Puedo llevarme la hueá Trabajé Ya tengo listos Todos los estudiantes Va a ser una fiesta mucho más callada Oh son buenas noticias Blablabla Pásame la hueá Ahí tienes amigo Cuídate Cuídate tú Pedazo de mierda Adiós Podría Debería ser capaz De poder sacar Las tablas Con el Con la palanca Yo creo que sí Amigos Es que sácalas por favor Ya Entremos Estar como el hoyo ¿No? Yes Uh Qué hueá Hay un hoyo acá Hay un Hoyo gigante en esta pared Parecía que hay otra habitación Al otro lado Dice Punto de que no hay retorno Really ween? Uh Lol Mejor hago esto primero Oh Shit ween Oh Qué hueá Stacy ¿Estás bien? Oh es como que lo hubieran matado De fantasma ween Lol No sé si quiero ir hacia allá Porque no hay punto de retorno ¿Qué dice esto? Investiga la habitación Voy a ver si está el Larry en el baño En una de esas Puedo hablarle y cambio Cambio Lo que pueda pasar Putala wea Larry de mierda Se fue ween Estoy cagado Estoy seguro que es el tipo De los ojos ween Tengo miedo ween Tengo miedo ¿Por qué me ponen eso? Fuck Hay forma de volver ween Acá Alguien se suició Eh Hola Capítulo 7 Se desbloqueó What happened? Uh Qué hueá Me obligaron Oh Lol Luke ¿Puedes escucharme? Ah Por eso Qué hueá Eso como que me estaban diciendo Que jugar al juego Para entender la historia Parece que es la historia del juego Me cuentan todo ween ¿Qué crees tal Luke? Oh Fuck 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 Uh Ween Era el ween Del ojo rojo ween Pero qué acaba de pasar amigos ¿Qué es esta mierda? Wow Qué hueá ¿Qué carajos acaba de pasar? Todd me dio uno de sus inventos Y dijo que teóricamente Debería Como Sobrecargarse Y destruir a los espíritus A espíritus malvados Después de que lo obtuve Ah por eso no estaba Larry Menos mal ween Después de que lo obtuve Vine acá arriba Para asegurarme que todo estuviera bien Oh qué buena Qué bueno que lo hiciste Ese raro de los ojos rojos Ha estado aquí por décadas ¿Por décadas? Eso fue incluso antes de que yo naciera Creo que Pareciera que no No estaba como maldito La verdad Después de todo Sí ¿Quién sabría que los apartamentos de Addison Tuvieron un pasado tan oscuro? ¿Qué mierda? ¿Cómo está llegando la historia del juego? Como que se puso muy interesante Partió con un concepto Y ahora se fue a otro Que yo no esperaba Es fantasma ween Qué chucha Pensaba que ya vivir con Charlie aquí Era raro Pero esta mierda Es de locos amigo Bueno No creo que le debamos preocuparnos más Por que el demonio se Como que aparezca Creo que la Como el aparato de De Todd Se hizo cargo de él por un rato Oh ¿Qué pasa? No Eso está bien y todo Solo estaba pensando Desde que ya no hay maldición Esto quiere decir que mi padre Solo Él solo se fue Como que él solo se fue Oh Qué penita No ¿Y terminamos? ¿Terminó el capítulo con eso? Sí Bueno Oh Qué penita Lo siento Sal Pero este es el último tiempo ¿Qué tengo? Ahora que este tipo le decía eso Lo siento Sal Pero esto es Se acabó nuestro tiempo por hoy Los guardias me estaban dando esa mirada Espero Eso fue solamente parte de la historia Tenía esperanzas de que contaran más cosas hoy día Especialmente Después de nuestra última sesión Y tu intento en En solo unos par de días Juro que no te he dicho nada más que la verdad O no le he dicho nada más que la verdad Conspiraciones del gobierno Demonios Fantasmas Algún tipo de Sistema de videojuegos Mágico Sal Estas cosas no existen No puedes esperar que creas estas cosas Piénsalo desde mi perspectiva La evidencia está en contra tuya Por lo que hiciste Bueno Es complicado Profundo Sé como suena Pero todo lo que te he dicho es la verdad O todo lo que le he dicho es la verdad Oh lol Bueno ¿Y por qué estoy? ¿Qué hubiera pasado? Vaya a la casa del árbol Por favor Solo vaya y véalo por usted mismo Encontrará las pruebas que necesite Necesita Uh Qué buena Una raja Pero qué tipo más raro Qué tipo de mierda más raro Vamos Vamos viejo Ayúdame Yo sé que tú me crees Algo hacia que creas Que mi verga está recta Ahí fue Buena Mi origen Oh lol Ojalá No puede terminar Porque de hecho No está terminando Está empezando la historia Pero Oh y lo edificio Madre Addison ya está En terrible cagado De hecho Sal se ve terrible viejo Ay Puedo mover algo Lol Está todo ya La chucha Como que han pasado muchos años Oh qué penca Que a Sal le haya pasado eso Significa que lo que sigamos viendo Va a ir de mal en peor Hasta que lleguemos Donde se junte el pasado Con el presente Tal vez ya no hay nada Tal vez se lo llevó El otro tipo O algo El Larry Acá hay cosas Pareciera la fotografía De los padres De Larry Nada extraño Acerca de esto Las cajas Están llenas de ropa Libros Casete Nada importante Como herramientas Y varias basuras El piso Algunas pinturas extrañas Probablemente de Larry Ah Absolutamente nada Hay aquí No sé que estaba pensando Creo que Solo tenía que verlo Por mi mismo Sal estaba tan convencido Acerca Y todas estas cosas Parecían Como Oh no No Qué bien ¿Cómo es? No ¿Qué chucha? ¿En serio? Doctor Enon ¿Qué? ¿Qué? No se asuste amigo Vinimos a ayudar Necesitamos Que saques Azal de la cárcel Esta mierda Es más profunda De lo que pensamos O más complicada De lo que pensamos Por favor Tienes que traer Azal aquí Esto No puede Tranquilo amigo Te dará un ataque Esto es importante Y si sal No llega pronto Aquí Entonces Se desmayó Le dio un ataque Para ese O se cayó Ah Se sacó la chucha Mierda Oh no Hueón Cutenca Conche su madre No No Se mató Pero qué hueá Pero no Qué hueá Pero cómo Pero cómo Se mató Pero hueá Pero no me dejan Con esto Qué pasa Pero cómo Se mató Porque se cayó De la nada Hueón Hola hueón Estúpida Hueón Gracias por jugar Pero hueón Pero hueón Hola hueón Imbéciles Pero creadores De mierda O sea Igual fue un giro Inesperado Pero fue muy imbécil Cómo se cayó Así hueón Está bien Se sorprendió tanto Que se cayó Pero hueón Qué baja Se podría haber quedado Desmayado Medio cagado Pero no morir Hueón Concha tu madre Aunque nada me dice Que ha muerto Pero que se había Muy muerto Como que se quebró El cuello La pierna Y con encima Larry estaba muerto ¿Por qué estaba muerto Larry hueón? Pero qué pasó Hueón Oh qué chucha Hueón Este capítulo Realmente Lo disfruté mucho más En cuanto a las revelaciones Que pasaron Fue muy entretenido Así que Dejaremos este capítulo De Sally Face Hasta acá Lamentablemente Yo no puedo seguir Cuando los otros episodios Porque todavía no salen Así que si es que Llegan a ver este capítulo Y todavía no subo El otro episodio Es porque no ha salido Y si salió Pueden buscar la lista De reproducción Que creo De Sally Face Y ahí pueden encontrar El próximo capítulo Así que eso Espero que les siga gustando Esta guía Vamos a tener que esperar Hasta que salga el capítulo Y cuando salga Me pueden avisar Si es que ustedes Se dan cuenta antes Si no Yo me voy a dar cuenta igual Porque voy a estar atento Así que Muchas gracias a todos Por seguir estas guías Fue realmente Un buen capítulo Y un final Para el pico Realmente no me lo esperaba Así que Espero sus comentarios Sobre que les pareció Si quedaron tan bien Para la caga como yo O que piensan sobre todo Que teorías tienen Y si saben algo más Si saben algún secreto Tal vez podría ser Un capítulo extra también Y espero sus likes Para apoyar Estos capítulos gameplays Y eso Espero que estén bien Nos seguiremos viendo En otros gameplays Que voy a seguir haciendo Y cuídense Entonces Pequeños Y pequeñas Bastardos Y bastardas Yo